El Saludo Litúrgico En nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo Amén Apache sea con vos Y con tu Espíritu Escuchemos ahora este breve pasaje de la Escritura Lectura de los Hechos de los Apóstoles Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles En la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos Según la necesidad de cada uno Palabra de Dios Queridos hermanos y hermanas, buenos días El fruto del Pentecostés La potente fusión del Espíritu de Cristo A la primera comunidad cristiana Fue que muchas personas se sintieron Traspasar el corazón por el gozoso anuncio El querigma de la salvación en Cristo Y se adhirieron a Él libremente Convirtiéndose, recibiendo el bautismo en su nombre Y acogiendo a su vez el don del Espíritu Santo Cerca de 3.000 personas Entran a formar parte de esa fraternidad Que es el hábitat de los creyentes Y es el fermento eclesial de la obra de evangelización El calor de la fe de estos hermanos y hermanas en Cristo Hace de su vida el escenario de la obra de Dios Que se manifiesta con prodigios y signos A través de los apóstoles Lo extraordinario se hace ordinario Y la cotidianidad se convierte en el espacio De la manifestación del Cristo vivo El evangelista Lucas nos relata Mostrándonos la iglesia de Jerusalén Como el paradigma de toda comunidad cristiana Como el icono de una fraternidad Que fascina Que no tiene que ser minimizada El relato de los hechos Nos permite mirar entre los muros de la Domus Donde los primeros cristianos Se recogen como familia de Dios Espacio de la coinonía Es decir, de la comunión de amor Entre hermanos y hermanas en Cristo Se puede ver que Ellos viven de una manera bien precisa Son perseverantes en la enseñanza de los apóstoles Y en la comunión En el partir el pan y en las oraciones Los cristianos escuchan asiduamente la didaquía Es decir, las enseñanzas apostólicas Practican una alta calidad de relaciones Relaciones interpersonales Y también a través de la comunión De los bienes espirituales y materiales Recuerdan del Señor Al Señor a través de la fracción del pan Es decir, de la Eucaristía Y dialogan con Dios en la oración Son actitudes de los cristianos Escuchan asiduamente las enseñanzas apostólicas Segundo, practican una alta calidad de relaciones interpersonales A través de la comunión de bienes espirituales y materiales Tercero, recuerdan del Señor a través de la fracción del pan Es decir, de la Eucaristía Y cuarto, dialogan con Dios en la oración Estos son los cuatro puntos de un gran cristiano Diferente de la sociedad humana Donde se tiende a seguir los propios intereses O prescindir o incluso pasando por encima de los demás La comunidad de los creyentes Deja el individualismo para favorecer El compartir y la solidaridad No hay lugar para el egoísmo En el alma de un cristiano Si tu corazón es egoísta Tú no eres cristiano Eres un mundano Y solamente buscas tus cosas Tu beneficio Y Luca nos dice Que los cristianos están juntos Nos habla de la proximidad De la unidad Es el estilo del Redentor Están cerca, preocupados unos del otro No para hablar mal del otro Sino para ayudarse La gracia del bautismo Revela la íntima relación entre los hermanos en Cristo Que están llamados a compartir A inmedecimarse con los demás Y a dar según Las necesidades de cada uno Es decir, la generosidad Preocuparse de los otros Visitar a los enfermos Visitar a los que están en necesidad Los que tienen necesidad de consolación Esta fraternidad Justamente porque elige el camino de la comunión Y de la atención A los necesitados Puede vivir una vida litúrgica Verdadera y auténtica Dice Luca Dice Luca Cada día Eran perseverantes Juntos en el templo Partiendo el pan en las casas Tomaban el alimento Con gozo y simplicidad de corazón Alabando a Dios Y gozando del favor De todo el pueblo Finalmente El relato de los hechos Nos recuerda que el Señor Garantiza el crecimiento De la comunidad Y el perseverar de los creyentes En la alianza con Dios Y con los hermanos Se convierte en una fuerza atrayente Que fascina y conquista a muchos Un principio Gracias al cual vive La comunidad creyente De todo tiempo Recemos nosotros al Espíritu Santo Para que haga de nuestras comunidades Lugares En los cuales acoger Y practicar la vida nueva Las obras de solidaridad Y de comunión Lugares en los cuales La liturgia Sea en encuentro con Dios Que se convierte en comunión Con los hermanos y las hermanas Lugares Que sean puertas abiertas En la Jerusalén celestial Muchas gracias Santo Padre Los visitantes y peregrinos De lengua española Que participan en esta audiencia Desean manifestarles Sus sentimientos De filial afecto Que acompañan Con sus oraciones Por vuestras intenciones De pastor De toda la iglesia Al final de la audiencia En los hechos de los apóstoles San Lucas nos muestra A la iglesia de Jerusalén Como el paradigma De toda comunidad cristiana Los cristianos Perseveraban en la enseñanza De los apóstoles En la comunión Hacían memoria del Señor A través de la fracción del pan Es decir De la Eucaristía Y dialogaban con Dios Y dialogaban con Dios En la oración Los creyentes Vivían todos unidos Conscientes Del vínculo Que los une entre sí Como hermanos en Cristo Sintiéndose especialmente llamados A compartir con todos los bienes espirituales Y materiales Según la necesidad de cada uno Así Compartiendo la palabra de Dios Y también el pan La iglesia se convierte En fermento De un mundo nuevo En el que florece la justicia La solidaridad Y la compasión El libro de los hechos Añade que los discípulos Acudían a diario al templo Partían el pan en las casas Y alababan a Dios En efecto La liturgia No es un aspecto más De la iglesia Sino la expresión De su esencia El lugar Donde nos encontramos Con el resucitado Y experimentamos su amor Por último San Lucas nos señala Que día tras día El Señor Iba agregando A los que se iban salvando La perseverancia De los creyentes En la alianza con Dios Y con los hermanos Se convierte en una fuente De atracción Que fascina Y conquista A los demás Saludo cordialmente A los peregrinos De lengua española Provenientes de España Y de América Latina Y de América Latina En particular Saludo a la asociación española De canonistas En su 50 aniversario Y al grupo de peregrinos De Tlaneplanta Acompañados Acompañados De su arzobispo Monseñor José Antonio Fernández Hurtado Pidamos al Espíritu Santo Para que nuestras comunidades Sean acogedoras Sean solidarias Viviendo la liturgia Como encuentro de Dios Y con los hermanos Y yo quiero Felicitar A los mexicanos Porque son Tan acogedores Tan acogedores Con los migrantes Que Dios se los pague Gracias Nosotros os agradecemos El habernos acompañado Esta mañana En nombre de mis compañeros Verónica Vega Y Javier Lozano En el control técnico Y Betty Marquet Tiene el micrófono Traducido por Marie Arias